Espejo circular De Ana Anka Sé que no tengo sitio en ti Solo fustigas, placeres, asaltos Hasta cuando jugar sin dar Nadando en falsos tejidos Sin máscara, a dónde acudir Cuando lanzan mis despojos Y me vea sin días Sin nombre, sin rostro, ni rastro Invisibles habitaciones Guardan resinas ocultas Culpas en las ventanas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!